¡Última hora, última hora! Estas navidades peligran los regalos. Hoy nuestros equipos de Call Center han recibido una llamada mágica. Papá Noel y los Reyes Magos necesitan de nuestra colaboración para conseguir que todos los regalos lleguen a niños y mayores. Rápidamente las familias Ate y Dac nos pusimos manos a la obra y junto con las empresas de transporte y con las autoescuelas, preparamos un plan de emergencia. Las empresas de transporte ofrecieron sus camiones y autobuses para trasladar tanto a los pajes como a los elfos para que ayudaran en el reparto de los regalos. Y las autoescuelas se ofrecieron como lugar donde almacenarlos, envolverlos y clasificarlos, pues es muy importante no equivocarse y poder enviar a cada persona el regalo que más desea. Pero faltaba aún un problema por resolver, y es que los volantes de los camiones y autobuses necesitaban a los mejores conductores para que todo tuviera un final feliz. Necesitábamos a conductores y conductoras que fueran capaces de circular día y noche por vías muchas veces en mal estado, o condiciones de clima extremo, y que fueran capaces de improvisar rutas, también de vencer a sus principales enemigos, el sueño, el estrés, la fatiga... Necesitábamos superhéroes. Pero ¿dónde encontrarles? Y haciendo esta última reflexión en voz alta se oyeron unas risotadas, y provenían de un grupo de transportistas que al oír el problema exclamaron. Pero si eso es nuestro día a día, los regalos no van a peligrar ya que en Navidad también nos movemos contigo, así que ya tenéis el problema resuelto. Y entonces, los elegidos para mover el mundo que habían recibido su formación de los mejores docentes, se pusieron manos a la obra para conseguir que la Navidad y la Noche de Reyes volvieran a brillar con más fuerza este año. ¡Feliz Navidad y nuestros mejores deseos para que el próximo año 2023 solo sucedan cosas bonitas que nos llenen de alegría, paz y amor!